¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo maquillaje medio gótico, pero no tan así, tan oscuro, oscuro, oscuro. Pero bueno, vamos a estar utilizando la paleta de Huda Beauty. Voy a tomar un tono clarito como transición. Luego voy a estar aplicando la sombra negra en la parte externa de nuestro párpado móvil. Lo voy a estar aplicando con una brocha pequeña, como pueden ver. Y vamos a estar aplicando la sombra negra en la parte externa de nuestro párpado móvil. Y vamos a aplicando de poco en poco, porque como ustedes saben, el color negro es muy intenso y a veces pigmenta demasiado. Y luego para poder corregir tal vez nos va a ser un problemón, entonces para eso vamos a medirnos en usar esta sombra. Igual vamos a realizar en el otro ojo. Puedes utilizar incluso una cinta si es que no quieres pasarte de más para el lado de afuera. No lo sé, pero yo quería hacerlo de esta manera. Y voy a estar usando este color como un poco rojizo, algo así, entre dorado y rojizo. Bueno, esta paleta está toda lastimada por mi bebé, que bueno, la cogió sin darme cuenta. Y bueno, esta está un poquito lastimada, pero igual la pude rescatar un poco esta paleta. Luego de utilizar este color, vamos a utilizar este que es un poquito más oscurito. Y lo vamos a aplicar en el medio de la sombra negra y en el color anterior que hemos aplicado, para que haya una pequeña conexión entre color claro y oscuro. Así que vamos a hacer esta transición. Luego vamos a estar agarrando sombra la más oscura y vamos a aplicarlo también de la mitad hacia afuera, de la parte inferior de nuestro ojo. Y voy a tomar este color como un color marrón, algo así. Y ese color lo vamos a utilizar para poder difuminar un poquito. Ok, yo estoy utilizando esta brochita de Kylie, que la verdad me gusta bastante. Y luego vamos a estar retocando de poco en poco la sombra negra. Ya depende como tú quieras, si lo quieres bien intenso o solamente un poquito nada más de oscuridad. Y si tú le quieres poner más, lo puedes hacer. Luego voy a tomar este color que es entre un naranjita y dorado, bien bonito. Y lo vamos a aplicar en el lagrimal. Esto también depende de gustos porque tal vez quieras hacerlo algo muy sutil. O tal vez quieras resaltar bastante los ojos en aplicar un color muy intenso. Hacerle que se vea más fuerte. No sé, como les digo ya, eso depende de gustos. Este mismo color lo vamos a aplicar un poquito hacia abajo también y conectándolo con la sombra que hemos puesto en el párpado móvil. También voy a estar utilizando un lápiz negro, pero el lápiz negro como pueden ver, solamente lo utilicé hasta donde he aplicado la sombra. Nada más de ahí hacia afuera. Ok, para que no se vean como que tan cerrados los ojos y se vean como que un poquito más grandes, algo así y marcados. También no te olvides de poner lápiz en la línea del agua superior para que a la hora de pegarte las pestañas no se vea ese espacio. Voy a estar utilizando estas pestañas de Lily Lashes que se llaman My Conos. Y antes de ponerlas vamos a pasar máscara. Mientras eso ya he puesto el pegamento a las pestañas. Y mientras eso ya se va poniendo un poco pegajoso para que a la hora de pegar las pestañas se haga más fácil todavía. Puedes hacer delineado. Yo al principio quería hacer delineado, pero después me desanimé y dije no, voy a hacerlo sin delineado para que se vea más bonito. Y luego estoy utilizando una sombra así como un tono piel, algo así y vamos a aplicarla a lo que es en el hueso de la ceja. Y el color que hemos puesto en el lagrimal también lo vamos a poner en la parte inferior y lo vamos a juntar un poquito con la sombra que hemos aplicado de la mitad de nuestro ojo. Y también después que ya he preparado mi rostro voy a estar utilizando iluminador. Pero este iluminador es así como en líquido que es nuevo de OPB y vamos a estar aplicando. Entonces para sellar este iluminador utilicé también su iluminador que es en polvito, en compacto. Y este labial es el que estoy utilizando, es un labial negro mate que es de la de Splash. Y eso sería todo chicas y chicos, espero que les haya gustado, nos vemos hasta el próximo tutorial. Y si te gustó regalame un dedito arriba, no te olvides de suscribirte al canal, puedes dejar tu petición aquí abajo. Y bueno nos vemos hasta la próxima. Bye bye.